No, no, nosotros veníamos con la ilusión de poder sacar un buen resultado. Yo creo que el equipo trabajó bien, tuvimos dos atenciones muy, muy, muy fuertes que tenemos que trabajar en ello y eso fue en lo que nos gustó el partido. Yo creo que bien, los jugadores lo hicieron bien, a lo que ellos más o menos tienen la idea de hacer las cosas. Tenemos que trabajar más con ellos para que salgan adelante y tengan un mejor desempeño. Yo creo que en general el equipo trabajó bien, tuvimos oportunidades, no las pudimos meter, ellos tuvieron dos atenciones de nosotros y el resultado es ese. Tenemos que trabajar, sé que viene un partido complicado también, vamos contra soles, entonces es un partido muy, muy complicado. Pero bueno, nosotros hay que trabajar toda la semana, quitarnos esos errores y trabajar un poquito más para el próximo sábado contra soles, tener un equipo más solvente.